Esa lepe, es que... lo pez está afinando a mí. ¡Cuáles, casa! Uyana de Donzú. Me hiciste mal, solo al pasar, me hiciste mal, solo al pasar. Esa mañana, baña, cosecha, te hace emparrar. Esa mañana, baña, cosecha, te hace emparrar. Que de tu andar, yo doy acción. No seas coqueta, porque maltrades mi corazón. No seas coqueta, porque maltrades mi corazón. De cal y casta, de al barbón, me vale feregrina al charmear. No, 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 no me pa' olvidar. Y no te olvido qué será. No, 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 no me pa' olvidar. Y no te olvido qué será. ¡Ya les tengo vida! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!